La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que será Diana Álvarez Mauri quien ocupe la subsecretaría de la Secretaría de Gobernación de Desarrollo Democrático, participación social y asuntos religiosos. Al salir del encuentro que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tuvo con integrantes de su gabinete ampliado y de comunicaciones, dio a conocer el puesto que ocupará Álvarez Mauri. Respecto al encuentro celebrado este sábado en un hotel de la Colonia Roma, Sánchez Cordero indicó que algunos de los temas que se abordaron son los relacionados con la agenda legislativa. Entre ellos, las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, la de la Secretaría de Seguridad y las que se reformarán o se crearán para el proyecto de bienestar y de austeridad republicana. Entérate, hablo adelante a que titular del SAT será una mujer acompañada por quien será el coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, agregó que también se trataron temas relacionados con los proyectos de infraestructura que emprenderá la próxima Administración Federal. A su vez, Ramírez Cuevas detalló que esta fue una reunión de trabajo para avanzar en lo que ya se ha prefigurado como el plano inicial de gobierno. Reiteró que se tocaron temas relacionados con las reformas legales, el tema de las medidas administrativas que hay que preparar de cara al futuro gobierno y el tema del presupuesto, preparar todos los cambios que se tiene que hacer para el reordenamiento del gobierno. Puedes leer, ellos son los designados por AMLO para la política energética de México. A ese encuentro también asistieron quienes han sido propuestos como consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer y Barra. Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, entre otros. Al término del encuentro, López Obrador acudió a su casa de transición, ubicada en la calle de Chihuahua, donde permaneció menos de una hora y se retiró aproximadamente a las 14.40 horas. Gracias.